Hola a todos, bienvenidos. En esta clase vamos a aprender lo que es el alfabeto en inglés. Este es quizás uno de los primeros temas que tenemos que tener en claro antes de comenzar a aprender el idioma inglés. Comencemos. Lo primero es saber que en nuestro español contamos con 27 letras, mientras que en inglés contamos únicamente con 26 letras. La letra que tenemos de más en nuestro idioma español es la letra Ñ, ya que esta no se encuentra en el alfabeto inglés. En español contamos con 5 vocales, las cuales ya son conocidas por todos nosotros, mientras que en inglés también utilizamos 5 vocales, pero adicionalmente hay una sexta vocal, la cual fonéticamente hablando es una vocal, no una consonante. Por ejemplo, yellow. Decimos yellow, no yellow, como si lo utilizáramos en español con una consonante. que es yellow o you, por eso fonéticamente hablando existen 6 vocales en inglés. Bien, conozcamos el alfabeto inglés y su correcta pronunciación. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W, X, Y, Z. Cuando se está aprendiendo el alfabeto inglés, usualmente nos confundimos con ciertas palabras, con ciertas letras al momento de pronunciarlas. Estas son, B, y esta es, V, 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 V. Con estas tres también nos suele suceder, A, I, I, I. Bien, las tres son muy parecidas al momento de pronunciar. Además también con, Si, Z, son también muy parecidas. Pero al comienzo cuando estamos aprendiendo el alfabeto, no suele suceder, es muy normal. Ya que su pronunciación es muy similar. Bien amigos, lo que más recomiendo ahora en adelante es que practiquen este alfabeto, ya que es muy importante que tengan claras las pronunciaciones y cada una de las letras. Recuerda que la ñ no existe en el inglés. ¿Cómo pueden practicar? Ustedes se preguntarán, muy sencillo. Pueden utilizar o pueden comenzar deletreando un objeto, un animal o sus propios nombres. Como por ejemplo, My name is Profeturo. Voy a deletrear Profeturo. P, R, O, F, I, T, U, R, O. Profeturo. Y así lo pueden hacer ustedes también en su casa. Practiquen con sus nombres, apellidos o un color con cualquier cosa. Te aseguro que así van a dominar muy rápido lo que es la parte del alfabeto. Es un buen comienzo para aprender inglés. Esto es muy importante, ya que no sabemos si en algún momento nos encontraremos con alguna persona que quizás hable muy rápido o tal vez no le entendamos alguna palabra que diga. Deletrear y conocer muy bien el alfabeto nos puede ayudar bastante. Ya que podemos preguntar, O sea, ¿podrías deletrearlo por favor? Y así conocer más a fondo o más fácil la palabra que nos quieren indicar que quizás no la entendemos al momento de pronunciarla. Así que a practicar bastante amigos. Recuerda, cada vez que veas una palabra nueva en inglés, trata de deletrearla en voz alta. O utiliza un espejo, hazlo frente a un espejo. Verás que poco a poco vas a dominar lo que es el alfabeto. Y te va a servir bastante. Bien amigos, hasta aquí la clase del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal, darle manita arriba y compartirla. Recuerda que cada semana vamos con un tema nuevo. See you next time guys. ¡Suscríbete al canal!